Estoy muy contenta de llegar como regidora suplente de Marilena González. Le daré continuidad a las actividades que ella estaba haciendo. Así lo confirmó Isabel Ontiveros, regidora suplente del PAN. Y bueno, decirles que vengo a trabajar por la ciudadanía, vengo a trabajar por los proyectos que en su momento vengan más adelante. Pero sobre todo decirles que los proyectos que la regidora dejó, voy a continuar con todos. Conozco algunos, el día de hoy tendré por ahí reunión con el equipo porque de las personas que la regidora tenía no se va a nadie, todo el mundo se queda. Para mí es importante que todos y cada una de las personas que estaban con ella se queden porque vengo a aprender, obviamente, y vengo a sumarme en los trabajos que ellos hicieron. El presidente municipal, Toño Ochoa, tiene un gran equipo con todos y cada uno de los regidores. Así estaremos trabajando. Con imágenes y edición de Luis Flores, la reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.